hola buenas noches hallar la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos menos 3,2 y 7,3 eso para el tema de geometría analítica ya por acá tengo un bosquejo de la recta tengo los dos puntos y la línea que los une la pendiente de una recta es m y su fórmula sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1 tomando a 7 menos 3 como el punto 2 la sustitución de las coordenadas serían menos 3 menos 2 y abajo tendríamos 7 menos menos 3 sería 7 más 3 esto es tener menos 5 sobre 10 y esto es tener menos 1 medio también tenemos que la tangente de teta es la pendiente m si queremos calcular el ángulo teta ese es tangente a la menos 1 del valor de m quiere decir que teta en ese caso es tangente a la menos 1 de menos 1 medio y esto en mi calculadora es menos 26 grados 33 minutos eso es para el cuarto cuadrante también la tangente es negativa en el segundo cuadrante si le sumamos 180 grados eso es 153 grados 27 27 minutos y pues eso es todo espero les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción suscribanse compartan comenten hasta pronto bye bye y